Después de las clases anti-dementoras, Harry le preguntó al profesor Lupin si era cierto que Sirius Black y su padre habían sido amigos. El profesor Lupin pareció desconcertado por la pregunta. Solo podía decir que una vez había conocido a Sirius o eso había llegado a creer. ¿Sabes lo que me he encontrado en el suelo? Pelos de gato. Pelos de gato naranja. ¿No pensarás que Crocshanks? Acabo de oír que van a sacrificar a Buckbeak para haber atacado a Malfoy. ¡No puede ser! La culpa fue de Malfoy. Que lo castiguen a él. Seguro que se puede hacer algo. Un recurso. Un recurso. Eso es. Seguro que he leído algo sobre acoso a hipogrifos. Podemos mirar en la biblioteca. Iré con vosotros. Pero yo estoy harto del monstruo de tu gato, Hermión. ¿Dónde estará la señora Pins? Puede que la tenga Crocshank también. Sé que ella nos dejaría buscar en esos libros sobre acoso a hipogrifos. Es una emergencia. Lo tienen en la sección de derecho, por allí. Pero está cerrada. Debe de haber otra forma de llegar ahí. Bien, pero mejor tratemos de hacerlo sin meternos en líos. ¿Líos? ¿Quién ha hablado de eso? ¡Depulso! 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 Trata de buscar una forma de llegar a esa sección, Ron. ¡Sí! ¡Depulso! 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 ¡Alojador! ¡Depulso! 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 ¡Alojador! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Alojador! ¡Depulso! ¡Depulso! Carper Ejemplo Una escalera ¡Alojador! Lo conseguiré desde aquí, Ron Harry, tú, vigilad fuera Gritamos si viene la señora Pins, ¿vale? Honoria Natcom 1665-1743 Fundó la Sociedad para la Reforma de las Brujas Falco Aesalon Antiguo griego Primer animado del que se tiene constancia Podía transformarse en un halcón ¡Alojador! ¡Lugo! ¡Ah! 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 ¿Has encontrado algo que nos pueda ayudar a la defensa de Buckbeak? ¡Sí! ¡Ya le he dejado el libro a Hagrid! Espera, ¿cómo lo has hecho? Si acabamos de salir... Bueno, he cogido un atajo... ¡Vamos! ¡No debemos llegar tarde a clase de encantamientos! ¡Es justo ahí! ¡Apartes es todo de mi vista! ¡Corre! ¡Está completamente loco! ¡Oh, no! Quizás deberíamos echar un vistazo. ¿No tenemos clase de encantamientos ahora? Sí, pero creo que tenemos tiempo para darle una lección a esa cosa, sea lo que sea. ¡Tú decides, Carrie! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Esto de mi vista! ¡Vamos! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! A clase de encantamientos, yo voy para allá A lo mejor ¡Y puso! 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 Se casó con un rey y encantó un espejo para reforzar su autoestima. Celosa de la joven más hermosa del país, la envenenó con una manzana. ¡Ay, mus tease! Ron, creo que has mejorado con tus hechCh... Leticia Somnolens, medieval, fechas desconocidas Esta malvada bruja estaba celosa de la hija del rey E hizo que se pinchara el dedo con la aguja de un uso Envenenada con el filtro de muertos en vida Un joven mago, que se había mojado los labios con la poción hermovitalizante Besó a la princesa y la sacó del trance ¡Luzos! ¡Demuncio! ¡Hay muchísimas! ¡Rikki! 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 Me ha encantado muy bien Si acabamos con este monstruo, ganaremos el último cromo de la colección Madre necesidad medieval, fechas desconocidas se llevaba animales vagabundos a casa y los dejaba morir de hambre y los dejaba morir de下去 y los dejaban en casa y los dejaban de ser maz� íbamos en casa y los dejaban de novedad conuko la habitación y así meіт no me gustan y ya 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 no me gustan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se acabó el monstruoso libro de los monstruos Me da un poco de pena Podríamos haber intentado domarlo ¡Venga ya, Hermión! 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 ¡Venga ya, Hermión!